La Defensoría de los Habitantes considera importante que el país fortalezca el programa de transporte para estudiantes que administra el Ministerio de Educación Pública, a través de un adecuado financiamiento del Estado que permita no solo atender a la población beneficiaria actual, sino también a la demanda insatisfecha. La Defensoría de los Habitantes realizó un estudio sobre la gestión y financiamiento del servicio de transporte estudiantil de la Dirección de Programas de Equidad del MEP y sus consecuencias en la realización efectiva del derecho humano a la educación de personas menores de edad y de personas con discapacidad en el año 2023. En el estudio se destacaron varias barreras operativas que afectan la gestión del programa de transporte estudiantil, a saber, limitaciones presupuestarias, restricciones de recurso humano y la necesidad de gestionar una cantidad considerable de trámites y presupuesto con un personal insuficiente.